Hola gomitos y gomitas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Iris Gómez, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal. En esta ocasión, con honor a la nueva película que se acaba de estrenar, que la verdad está muy buena, muy increíble, y yo ya estoy lista para ir a verla. Vamos a crear la voz de Minions, vamos a editar nuestra voz para que se escuche como eran los Minions. Vamos a utilizar el programa Audacity, el programa es totalmente gratis, así que no necesita ningún crack, ni mucho menos pagar por él. Así que está increíble que ustedes puedan utilizar este programa para jugar con su voz también, para cantar, si gustan, es increíble, ¿verdad? Obviamente no es como un editor que te puede mejorar la voz para cantar, o al menos que la verdad no he tenido la curiosidad de hacerlo. Por un día me voy a poner a cantar y voy a tratar de modificar la voz a ver qué tal se escucha y tendrán un tutorial, lo prometo. Pero hoy vamos a centrarnos en los Minions, así que bienvenidos a un video corto de tutoriales. Bueno, como les dije en el inicio, hoy vamos a modificar nuestra voz como el de los Minions. Tenemos que recordar que la voz de los Minions originalmente es creada por el director de la película, él hizo todas las voces, así que el programa o los pasos que yo les voy a dar modifica la voz de la persona. Si ustedes consiguen al director que grabe, pues podrán modificarla de esa forma, pero si ustedes utilizan sus voces, pues sí va a costar un poquito de trabajo. Yo ya he hecho este experimento con un amigo, él me pasó un audio de su voz y con su voz sí se logra un perfecto audio de los Minions, porque es una voz de hombre y se escucha muy macho. Es decir, cuando tú grabas con un programa y lo modificas, se escucha aún así tomando tu base de voz. Si yo trato de hacer la voz de Minions, al modificarlo con el programa, pues no va a salir tan parecida a la voz de Minions que conocemos, porque yo soy una niña y mi voz es muy diferente. No es tan grave como la de los hombres. Cuando la voz de los hombres se hace con voz de ardillita, como dicen por ahí, se escucha diferente. Todas las voces, cuando le metemos el filtro de voz de ardilla, se escucha muy diferente. No todas son iguales, a pesar de que tiene el mismo filtro. Así que una vez que sepan eso, que no va a salir exactamente igual según la voz que ustedes hagan, pueden modificarla. Intenten con la voz de sus papás, que me están escuchando. Graben a sus papás y métanle esto que les voy a enseñar a hacer. Y van a ver que ese sí se va a parecer a la voz de los Minions, porque la voz de nuestros papás es un poquito más gruesa, más grave que la de nosotros. Ahora que si tú eres un macho que se respete y estás viendo este video, pues te va a salir perfecto. Para nosotros las niñas, pues vamos a hacer otro tipo de Minion más femenino, porque no nos va a salir igual la voz, lamentablemente, pero podemos intentarlo. Entonces lo primero que vamos a agitar es el programa, el programa se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Y vamos a grabar un pequeño audio. En mi caso voy a grabar... Hay una frase que me encanta mucho del tráiler nuevo de los Minions. Y esa frase voy a grabar. Tu eres vela con la papaya. No sé si así dice... Ay, ay, vamos a cortar eso. Hasta aquí. No sé si así dice la frase, pero es algo así. Es como de... Tu eres vela con la papaya. Y me encanta, no sé. No la papaya, pero sí se escucha bonito. Bueno, vamos a trabajar con esto. Esto de acá lo voy a eliminar. Entonces vamos a dejarlo así. Y vamos a empezar con esto, ¿vale? Bueno, voy a dejarlo para que vean la diferencia. Para que vean cómo se nota. Aquí porque tenemos frases sin sentidos, vaya, por eso se va a escuchar muy parecido a los Minions, pero ya unas palabras concretas y va a ser un poquito raro. Bueno, tomamos el efecto. Nos vamos a ir a efectos. Nos vamos a ir a cambiar tono. Nos va a aparecer esta ventanita. Cuando tengamos esta ventanita, vamos a tener que ponerle semitonos de 5 semitonos. Es decir, una vez que tengamos 5 semitonos, estas opciones de tono se nos van a modificar de la B y la E. Podemos hacer una vista previa. Tu eres vela con la papaya. Ya ven, esa vista previa. Nosotros aquí podemos modificar, por ejemplo, lo que yo estaba utilizando es el número 9. Aquí, 9 y 9. Y aquí de los semitonos utilicé un 5. Para que nos quedara así. Bueno, aquí vamos a bajarle 1. No. Bueno, vamos a dejarlo en 10. Vamos a ver una vista previa. Tu eres vela con la papaya. Como ven, ya se escucha más acercado. Yo los que estoy manejando son el 9 y el... Bueno, yo recuerdo que era 9 y 9, pero no sé. Aquí ya me marco 10. ¿Quién sabe? Ustedes pueden manejar esto. Si su voz es más aguda, muy muy aguda, más que la mía. Entonces, auméntenle los semitonos. O bien, auméntenle el tono. ¿Vale? El semitono déjenlo en 5 y el tono vayan modificando. La ventaja aquí es que tienen la vista previa. Pueden utilizarlo antes. Pero si no, déjenlo así. Si tú eres un hombre de voz fuerte, pues déjalo así perfecto. Ya quedaría bien. Después de esto, vamos a tomar el efecto nuevamente. Y nos vamos a ir en cambiar la velocidad. Esto se policía que es como el efecto de ardilla, pero con un poco de semitonos mayores. Vamos a modificar esto. Debe de ser un porcentaje de cambio de un 10%. Pero como lo he repetido antes, pueden jugar con la voz. Por ejemplo, el hecho de que a ciertas personas el 10% quede perfecto como la voz de los Miniums. Perfecto, increíble. Pero si tú eres una niña y tu voz es un poquito más aguda, pues hay que cambiar los porcentajes de velocidad. No hay que hacerlo tan rápido, porque si de por sí nuestra voz es aguda con un 10%, va a ser una tremenda. Bueno, vamos a escuchar la vista previa. Tore vela con la papaya. No sé si dice... ¿Vieron? Bueno, yo lo voy a dejar en 10%. Aunque podemos también subirle un poquito más. Vamos a dejarla ahí para que escuche. Tore vela con la papaya. Como es voz de niña, se escucha de esta forma. Es más, si lo ponemos un poquito más lento, fíjense. Tore vela con la papaya. Si es muy aguda la voz, aumenta un poquito la velocidad, para que de esta forma, pues, se escuche un poquito más grave. Tore vela con la papaya. Ahí se podría decir que ya alcanzamos la voz. Yo voy a dejarla un poquito menos. A ver. Tore vela con la papaya. Más o menos se acerca. Aquí con esto ustedes pueden estar jugando. Por ejemplo, yo lo dejé en el número 10 y algo. Voy a dejarlo en 8. Ahí está. Para que escuchen. Vamos a escuchar cómo se escucha. ¿Cómo se escucha, Maña? Tore vela con la papaya. Todo esto va a depender mucho de la voz que estén utilizando para modificarla. Tore vela con la papaya. Acá ahí se escucha más grave, porque lo estoy alentando, pero bueno, ustedes pueden modificarla aquí. Yo lo voy a dejar en un 8. Le voy a dar a aceptar y vamos a escuchar el audio. Tore vela con la papaya. No sé si dice... Y como ven aquí, fíjense esto. Cuando reproducen... Tore vela con la papaya. Con una frase del Minion, podrían decir que sí se escucha como sería un Minion. Pero cuando escuchan hablar la persona, ya se escucha como el casual voz de ardillita que antes se utilizaba en los tutoriales. No sé si dice... Ahí está. Pueden agregarle los efectos que ustedes quieran. Por ejemplo, para darle un poquito más de velocidad. Yo, por ejemplo, puedo agregarle aquí un poquito más de velocidad sobre la velocidad que ya agregué. Y sería otro ritmo. Tore vela con la papaya. Pero nos daría ese efecto de ardillita. Pero bueno, mis amores. Hasta aquí este tutorial rapidín. Como ven, es muy bueno y muy divertido. Si ustedes tienen hermanitos y quieren experimentar con ellos, nada más para divertirse. Pueden hacerlo. Se escucha muy, muy padre. Pueden cantar canciones así y sería muy divertido. Pero otra cosita que también les quiero decir. Es que va a cambiar muchísimo la voz de ustedes una vez que metan estos filtros. Así que si pueden, hagan la voz un poquito más grave de lo que tiene la voz. Para que salga perfectamente el audio de los videos. Pero bueno, hay algo que quiero intentar antes de terminar este tutorial. Y es lo siguiente. Ustedes saben que todos, todos hemos hecho esta canción. Entonces vamos a meterle los filtros. Vamos a cambiar el tono. Vamos a agregarle aquí el 5. Me apareció un 1 y 2. Vamos a ver. Vamos a dejarle el 9. Vamos a meterle el 9. Para ver cómo se escucha. Uy, metí un asterisco que no va ahí. Vamos a poner el 9. Ahí está. Vamos a darle a aceptar. Vamos a meterle un efecto. Vamos a meterle el de velocidad. Y vamos a ver cómo nos quedaría. Nos faltó el patito. Pero bueno, amores. Jueguen con el programa. Es gratis. Así que pueden descargarle aquí abajo. Y no se pierdan la película de los Minions. Si no les gustan los Minions, pues... Ni modo. ¿De qué te tienes hecho el corazón? Adiós. Lávensele, cuídenselo. Besitos a todos. Denle like a este video. Goodbye. Bye-bye.